Si te portas mal, vendrá Baba Yaga y te comerá. Dicho muy común de padres a hijos que no se portan nada bien en Bulgaria. Como niños búlgaros, es muy probable que alguna vez hayamos escuchado de nuestros padres el advertirnos acerca de Baba Yaga. Pero el hecho de conocerla mejor simplemente dependía de nuestras acciones. Si nos portábamos bien o si seguíamos con nuestras travesuras. Cada travesura era un paso más cercano a conocer a Baba Yaga. Pero hay que preguntarse quién es Baba Yaga y por qué una abuela causa tanto miedo tanto a grandes como chicos. Baba Yaga en realidad es una famosa bruja del folclore ruso y su conocimiento se expandió por muchísimos de los países que comparten cultura eslava, incluidos Bulgaria. En realidad es tanto una leyenda como un mito. Pero se dice que Baba Yaga es una anciana sobrenatural que a primera apariencia suele ser tan solo una pequeña anciana inofensiva. Pero esconde. Amigos, esto es importante. Una terrible historia. A Baba Yaga se le describe como una anciana pequeña, sencilla y humilde. Gustosa de pasearse por diferentes bosques junto a su gato, su escoba, presumiendo su soledad y una cierta bondad que irradiaba. Pero amigos, esto es súper importante porque en realidad es simplemente una máscara para desencadenar las terribles acciones que pasaban por su mente. Baba Yaga, cuentan, suele transformarse en un ser tan horrible como las peores pesadillas que pudiesen imaginarse o simplemente crear, haciendo tan oscuras sus intenciones que por ese motivo es más que tembora. Brazos largos que parecen ramas. En realidad no saben si son huesos de jóvenes o niños. Cuerpo de sapo viscoso y con una cara desfigurada junto a su escoba y unas uñas largas y capés. Una mirada fija, penetrante, con dientes de hierro que basta una simple mordida para conocer el verdadero dolor. Baba Yaga vive en los bosques más recónditos y nunca se le puede localizar. No se sabe dónde puede estar o que nos dé alguna señal de su propia casa. Su casa está en constante movimiento porque se dice que Baba Yaga adopta formas muy diversas convirtiendo su casa en un móvil constante con patas de pollo. Y de esta manera es bastante agradable de decirlo porque hay relatos que dicen que no son patas de pollo sino en realidad son huesos de los niños que tanto le encantan comer. El disfraz de abuela inofensiva que tanto disfruta Baba Yaga utilizar pues en realidad tan solo oculta su cuerpo esquelético por lo delgada que luce esconde un apetito voraz capaz de devorarse a un niño sin siquiera masticarlo. Esto no hace que ella luzca como una bruja tradicional o una bruja gorda. En realidad por más que coma nunca puede saciar toda el hambre que tiene. Esto es importante porque es de esta manera que constantemente sigue atrayendo a jóvenes ingenuos a su reino. Es típico de ella querer ayudar sin embargo su única intención es engañar a toda persona que se le acerque. Gran parte de su dieta se basa en viajeros jóvenes perdidos por el bosque en donde ella se encuentra para mala suerte de ellos resultando muy fácil para ella engañarlos y terminar comiéndoselos. Aunque en otras ocasiones realmente no le preocupa mucho su disfraz y ataca directo. Pero su platillo favorito es la de los niños y siempre será. Dulce carne de niños que se portan mal y son rebeldes. Los prefiere así porque más fácil llegan a ella y mucho mejor sabor tiene. Se alimenta del miedo de los niños y de las malas acciones ya que la mejor manera de evitarla es portándose bien y tener cuidado de no perderse en los oscuros bosques. Baba Yaga se ha mencionado en diferentes películas de manera muy muy diversas. Hasta se presume que Baba Yaga es la bruja que aparece en Hansel Gretel. Pero hay que saber que Baba Yaga juega un rol muy muy importante entre el bien y el mal. Para muchos, considerándola simplemente como una bruja que se dedica a comerse en los niños, es para otros la representación de la madre tierra creando el balance en su propio terreno. Baba Yaga juega este papel natural que es difícil de predecir y de conocer sus propias intenciones. Por lo que lo más sabio sería no acercarse provocando de esta manera sus malas intenciones. Madre naturaleza con apetito voraz o bruja malvada que enseña a los niños a comportarse. Sin lugar a dudas, amigos, Baba Yaga es tanto temida como querida en muchos de los países eslavos. Y en Bulgaria es tan bien conocida que nunca olvidarán los niños que si continúan sus malas acciones, Baba Yaga vendrá. Amigos, yo soy Alexander Sostaroff. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle a la campanita para activar las notificaciones para no perderse mis videos. Recuerden, hay que portarse bien porque si no, Baba Yaga vendrá y a todos nos comerá. Amigos, hasta la próxima.